En esta ocasión les voy a demostrar los enchinadores que tengo que son enchinadores en la mayoría o todos accesibles que ustedes pueden encontrar en cualquier lado entonces bueno pues les voy a enseñar como muy muy poquito cual es el enchinador favorito favorito después me voy a pasar a los otros y bueno este es mi favorito favorito que es de la marca By Apple de la marca By Apple que la línea es Maxi la verdad es que me encanta así es como viene en la cajita y bueno trae este enchinador y su ganchito para mantenerlo como apretadito y de repuesto tiene dos gomas sí dos gomas pero adicional a eso tú puedes comprar tus repuestos que la verdad es que cuando tú le metes a un enchinador un repuesto completamente diferente la verdad es que cambia como te deja la forma de las pestañas entonces a mí este en particular me gusta porque la goma no es completamente plana por ejemplo como el de J Lash este es súper plano entonces obviamente con el paso del tiempo cuando tú vayas haciendo esto la goma se va a desgastar y va a marcar y va como a empezar a trozar tus pestañas entonces estas gomas no son tan recomendables porque obviamente pues con el tiempo se caen se te va desgastando las pestañas por ejemplo tengo otro que es exactamente igual la goma que es de H&M este me gustaba bastante me gustaba bastante le cambié la goma que venía de empaque entonces la verdad es que este me gustaba pero esta por ejemplo goma que es este no recuerdo de dónde saqué esa goma pero es plana pero no marca por completo o sea la goma es súper gruesa la de Beauty Creation es exactamente casi la misma goma que de By Apple entonces eso también me gusta bastante de este enchinador de Beauty Creation este que no tiene de marca es de ELF pero también igualmente la goma es plana y súper chiquita ven o sea yo lo cierro y es así este por ejemplo si tú lo cierras vean cuánto hay de goma todavía y de tango ya no tengo la goma pero es exactamente exactamente igual que el de By Apple pero no sé hay algo que es como diferente algo los hace ser diferentes aunque sean como el mismo modelo entonces no sé este lo siento como más durito este lo siento como más flojito que siento que no va a ayudar mucho pero bueno definitivamente me inclino más por el de By Apple entonces vean estas son todas las gomitas que trae estas las puedes comprar individual si es que llegas a extraviar las gomas son completamente de silicón las gomas y vean todas son exactamente iguales como redonditas y no completamente planas entonces ahorita les voy a hacer una demostración de cómo yo rizo mis pestañas de hecho tengo el mismo el mismo rimel pero lo único que cambia es el tipo de enchinador ocupe del lado derecho este el de By Apple y del lado izquierdo el de J Lash entonces no sé si puedan notar la diferencia de un lado con el otro le puse la misma cantidad de capas pero no sé no sé si me acomodo más con este puedo trabajar mejor con este que con estos que son gomas completamente planas eso sí chicas la verdad es que cambia muchísimo muchísimo el enchinado de la pestaña por la goma no tanto el rimel el rimel puede hacer maravillas pero si tú no te enchinas bastante bien tus pestañas pues obviamente el rimel no va a funcionar como es que realmente es el producto entonces vean definitivamente este es mi favorito de hecho lo metí en un video de favoritos que les voy a dejar aquí abajo para que ustedes pasen a verlo entonces vean me puse una una playerita también como muy muy ad hoc es igual pestañitas 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 entonces bueno pues les dejo con la demostración de cómo es que yo obviamente me enchino las pestañas y obviamente aplicándome la máscara nuevamente entonces bueno pues nos vemos a la próxima y bueno esta es la técnica que hago empiezo desde la raíz luego no se paro no quito y sigo apretando apretando un poco el enchinador entonces vean ahí no se puede ver bien pero ya ahorita poniéndome la máscara de pestaña que voy a utilizar este si hace como mucho la diferencia es el mismo rimel pero con diferente enchinador y bueno ocupé exactamente la misma máscara de pestañas ay tiene un pelito la misma máscara de pestañas el día de hoy y bueno lo único que sí hice es que me desmaquillé este ojo para enchinarmelo con este rizador de pestañas y usé otro rizador de pestañas entonces vean no sé si lo puedan ver pero se ve más como más tupida el lado derecho que el lado izquierdo entonces definitivamente este me gusta más vean este lo que les decía que es como más planito y este es como más este redondito entonces siento que no te troza tanto las pestañas cuando tú lo vas enchinar para tener unas pestañas voluminosas tanto depende del enchinador y también depende de qué máscara de pestaña estamos usando entonces bueno en este caso es este nos vemos a la próxima bye